¡Ay! ¡Está duro! Gracias. Amigos, ¿qué creen? Hoy Jepito nos invitó a comer. Creo que Jepito se quiere ganar a mi tía, ¿no es cierto, tía? Sí, Dios le pague muchas gracias, Marita. Con costón y las gracias. No tomé café. Díen que yo contento para comer. El Jepito, el que nos está grabando, él nos invitó a comer. Al final me invitaron. Sí, ¿y qué? Quizá con eso le aceptes, ¿y qué? Ya ves que yo no soy guarapero y yo sí les invito a comer. Eso, mi hijo. Tándeme en el caldo de gallina, tomando por ahí. Mira, doña María, imagínate. Sí, sí, pierna. ¿Le gusta la pierna? Dios le pague, mi hijo. Muchas gracias, mi hijita. Agradeciendo, Diosita. Hoy día me dio comidita, Dios mío. ¿Sí ves? ¿Está rico? Está rico. Sí, mi hijo. Normalito está. Ya ves. Muy bravo. Pidámese una cola, doña María. Pidámese una cola mejor. Un día se le pague un poquito, aquí ya me picaró. Doña María, ahí coja su gusto. Ahí coja nomás. Cualquiera. Sí, coja nomás a lo que a usted le guste. María, ¿y si le hacemos una broma? ¿A quién? ¿A tu tía? Ya. Por eso mi tía no se quiere. Pongámosle aquí, mira. No, no, no. Le vas a dañar la comida. Tengo algo mejor para esto. Tengo algo mejor para esto, mira. Dice que Jepito... ¿De dónde sacaste eso? Un besito de... Es para los pelos. ¡Qué bestia! ¿Qué le vas a dar a mi tía? Mira, mira, a ver. A ver, Jepito, Jepito. ¿Qué vas a hacer? ¡A la mierda! Mira, una presota que le doy. Mejor que esa. Ponle, ponle aquí. Y tápale con la servilleta. Tápale, 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 tápale. Ay, juega, tío. Vamos, chicas. Me viene, me viene. Te siento, te siento. Esa es. Es solita. ¿Cómpraste hielo, tía? ¿Y hielo? ¿Y hielo? ¿Y hielo? Claro. ¿Y hielo? Gracias, doña María. Uy, estás solas ahorita. Sí, sí. No, sí, sí. Sí, sí. No, sí. ¿Qué se demoraron en venderle? Sí. Ay, conmigo es carmesita. Muchas gracias, mi hija. Ay, está duro. Gracias. Está duro. ¿Duro de qué? El pollo asado, duro, creo que está quemado No, está suavito, pero No, está bien ¿Duro está, mi hija? Está bien, tío ¿Duro está? ¿Duro está? No, está bien Sí, mi hija, duro está ¿Duro está bien? Ay, 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 no sé qué pasó ¿Duro está, mi hija? ¿Dónde está, por favor, tío? Nada, mija, nada, nada no pasa, mija ¿Cómo así? Ay, no sé, no sé qué pasó Es que es duro Mentira, mira, tía, mira Quería comer ganas, pero ya me quedé asustado Es que Uy, está duro, casi me rompí Mi diente todito Qué vergüenza, sí Y no da cuenta usted, sigue comiendo Antes comió rico Sí Antes no le viste así, no me hubo usted Si mi hija, antes de ríes era Es que mi diente casi rompí, casi volaron Ya no quiero pollo, papito Dios Para otro día mejor Tranquila, aunque con mi plata voy a comer ¿Dónde qué va a avanzar? El chihuahua, diente chiquitico tiene Va a avanzar Voy a comer arrozito Usted ya acaba también Oye, sobrina María ¿Por qué se vuelta pollo duro? Solo mío, no más plata No sé, tía, ahí sí era la... A ver, creo que no sé, algo pasa Algo, yo quería comer con ganas de gusto No le tomé café rico Voy a atascar, comer hasta huecito ¿No se tía, a la cocinera? Ustedes reclaman Eso mismo digo Ellos cogen plata, cogen Y ese duro, digan a desperdicio Me voy a reclamar, mi hija Yo se do... Ya valió Yo se do... Siempre se reclamo Digan a plata pagado ahí, gastando ¿En quién, doña María? Voy a reclamar yo Tía, 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 tía No, 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 no Mane No, 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 no Venga, venga, tía, no, venga Es que las señoras ahora están haciendo su trabajo ¿Qué podemos hacer, tía? Es que está brindando Y Dios le pague, gracias a Dios Y yo quería... Yo quería comer... Ah, usted come el arroz, tía ¿Qué podemos hacer nosotros? Tienes que morder duro, pero coge y muerde, tía Coge y muerde No, otra vez vaya... Es la última, estoy entendiendo Vaya a volar Me da miedo ya Tía, la última, la última Come bien, pues Tienes que morder, tía Pero es mismo duro, pues, mija Usted piensa... A ver, usted se muerde, mija Yo voy a morder mi prueba ¿Cómo, cómo, doña María? Me da miedo porque volaron No, no ¿Cómo no, doña María? Secrito, porque nadie no sabe Bien, verdadero, duro Murriéndose, salio Ya via Ya via Usted tía, ya via Usted ya le dan abuela Ya no le avanza con los dientes Como era con cuidado No se le vaya a caer la placa No, no se le vaya a caer la placa ¿Cómo, cómo, doña María? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo sabe usted? Y yo solo digo No, no te coma Pero ¿cómo sabe yo? Yo propio diente tengo, gracias a Dios de otra parte ya la edad también pero qué dientes tengo para si acaso